Y aquí está el éxito, en Mix soy todo para ti Para que lo disfrutes y lo voces Al estilo de tu agrupación colonial Yo, yo he sido tu amigo Yo, fui tu enamorado Yo, yo he sido tu novio Yo, ahora soy tu esposo Yo, yo he sido tu novio Yo, yo he sido tu esposo Tú, tú has sido mi amiga Colonial para ti Tú, fuiste mi enamorada Tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Tú, tú, tú has sido mi novia Tú, ahora eres mi esposa Y esto va con mucho cariño Para ti Porque ahora Tú, tú has sido mi esposa Y esto va con mucho cariño 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 Tú, tú, tú has sido mi esposo Tú, tú has sido mi amor Y esto va con mucho cariño Para que lo goza el Perú entero Son las canciones y los éxitos De esta es tu vida, tu pasión colonial No va a ser Y esto va para ti Carmencita Ayer me dice si te quiero Y hoy me dice no Carmencita porque juegas con mi cariño Porque lo haces padecer pues a mi corazón Carmencita porque juegas con mi cariño Porque lo haces padecer pues a mi corazón Tu mamacita, tu papito, tus hermanitas Ay no me quieren A tu mamita lo engañaré con un besito Y a tu papito lo engañaré con una copa A tu hermanita lo engañaré con una copa Y esta canción te la derivo con todo el corazón Carmencita Porque eres la dueña de mi existir Y esta fue la de la preguntita Ayer me dice si te quiero Hoy me dice no Hoy me dice no Carmencita porque juegas con mi cariño Porque lo haces padecer pues a mi corazón Carmencita porque juegas con mi cariño Porque lo haces padecer pues a mi corazón Tu mamacita, tu papito, dos hermanitas Ay no me quieren A tu mamita lo engañaré con un besito Y a tu papito lo engañaré con una copa A tu hermanita lo engañaré con un besito Y a tu papito lo engañaré con una copa Alalau, que frío hace, alalau, está lloviendo Son las cuatro de la mañana y Carmencita no saldrá Alalau, que frío hace, alalau, está lloviendo Son las cuatro de la mañana y Carmencita no saldrá Y esa huelecita Disfrutando con todos los éxitos Para mi gente del Perú entero Con el ritmo y la calidad de tu ocupación colonial Sigue, sigue Tanto me quieres tú, tanto te quiero yo De tanto que nos queremos, qué cosa nos pasará Unita más, otra más, otra más Unita más, otra más Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Qué bonito Y las palmas arriba, hey, hey Las palmas que suenen, hey, hey Rómonos arriba, hey, hey Son los éxitos Que te hacen bailar, que te hacen gozar Va para ti Perú Tomás arriba, hey, hey Gracias.